bueno llegamos a nuestro espacio hoy nos va a tocar este así que aquí vamos a acomodar las cosas ahí traemos el remolque grande y también traigo cosas aquí en la camioneta así que vamos a empezar porque a las 7 abren y son como las 6 y media por ahí así que vamos a darle la gente no llega como hasta las 9 10 pero ya tenemos que tener todo acomodado así que permítanme y ahorita ya les muestro cuando empiecen las ventas luego se empiezan a vender las cosas más temprano así que a ver a qué horas viene nuestro primer cliente vámonos a darle esos que le parece deme un dólar ándale pues bueno ya vendimos un dólarito nos vamos a apresinar me preguntó el señor si traían juguetes traigo muy poquitos ahora todos se vendieron la semana pesada ¿listo? ¿no se había puesto el salvadoreño ahí? pues yo es la primera vez que me pongo aquí no sé ¿cuánto es lo menos queda esto? se la dejo en 15 ok ¿sale? ándale pues y ahí traigo otra como le digo traigo otra más ¿y esta? no esa es mía esa sí se la ocupo para echarle sangre a hacerme para enfrente y para que me quede más yo creo que ahí van a salir cositas que le interesen ¿sale? ok pero tiene crédito 5 dólares ¿como? buenos días sí buenos días ¿como está? bien gracias qué bueno ¿qué más? a ver quiero ver ¿de estas vendes o de estas no? sí ¿cuánto es? 10 te debo 5 ¿ah? sí ajá esa fue otra bicicleta el señor tiene su puesto ahí miren vende bicicletas y juguetes unos 3 dólares por todo ¿2? son 2, 4, 6 a 50 centavos 8 te debo ¿ah? ajá sí ¿listo? gracias sale gracias a usted ¿por cuál oye? el wagon oh ese ok está bien sale ese en 10 oiga sí mucho amor lo que tú haces en el hotel ajá vale el panten y todo gracias gracias ajá sí muchas gracias sí nos vemos nos vemos después sale mire si se ve para arriba sí mire ahí está cámela usted ahora ahora yo me toca a mí siéntese para que vea está cómoda ¿no? si le gustó si le gustó si está mejor que la misma ah bueno ahí está pues si si por eso lo traje y lo calé ayer ajá ok está bien ahí va y lo calé ayer por lo mismo ¿que sí tiene gasolina? sí 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 ándele que le vaya bien suerte gracias yo haré 20 en esos dos en ambos sí en ambos no problem sí yo estaré aquí no problem gracias a dólar con pilón ahí agarren y ya le hacemos buen precio bien bien muy bien gracias ¿y usted? sí qué bien ¿esta? sí ¿quiere las tijeritas? ahí se las dejo muchas gracias ¿cuál se lleva? ¿esto? ¿esa que tiene ahí no es ropa? ¿no es ropa suya? no es ropa para vender ¿cuánto? ¿dos? por favor gracias ajá ¿qué le va de 5 por todo? ¿seguro? ¿seguro? claro que sí claro que sí ustedes son clientas muchas gracias clientas VIP no de verdad muchas gracias gracias igualmente que le vaya muy bien ándale que te vaya bien las tijeritas ¿cuál será su función más? oh sí que les vaya muy bien gracias ándale ¿cuál es su función más? ¿cuál es su función más? 5 sí Alright, thank you. Thank you. Cinco? Se los lleva? Ok. Trae bolsa. Trae bolsa, ok perfecto. Ándale, que le vaya bien eh? Buen día. Ok. Ok have a good day, ok? Alright you too. Thank you. A dollar? Para que se lo lleve el Brian Ah, es que tengo un hijo Que tiene los dientes así grandes Órale Bueno, pero ya tiene frenos Ándale, órale Gracias, que les vaya bien A ustedes, buen día Igualmente Que venda mucho Gracias ¿Cuánto sale? Este, ese a dólar ¿A dólar? Sí ¿Y estas? También a dólar Pero si se lleva varios Les doy mejor precio ¿Sí? Digamos, si se lleva Dos, cuatro, cinco Cuatro dólares Por ahí tengo más, mire Tengo más ¿Todo cinco? Sí Hay seis Y uno, siete ¿Seven? Seven por cinco dólares Ok ¿Cuánto? Y hay más ¿Cuánto? ¿Los cinco? Sí ¿Más traigo diez? Ok Sí, allá tengo más, mire Allá hay más Se los dejo baratas Aquí ¿Cambio? Thank you Gracias Igualmente ¿Todo eso? ¿Se ven sin favor? Sí Sí Le doy Esto Lo hace grande Por cinco dólares Mire Se me voy a fundir Que te voy a dar $5 dólares Cada una Mire También denme cinco Por estas Muchas gracias Que tengan buen día Igualmente Gracias ¿Cuánto? ¿Cómo están los pejos? ¿Ese se le doy un cinco, señor? Sí ¿Ese es diez? ¿Ese? ¿Tres? Tres dólares Este tiene repisita, mire Barato, ¿verdad? Sí Sí, barato ¿Me queda bien ahí en su pared? Sí Ahí está Le debo 17 Ahí está Ándale pues Ya cuando regresen aquí vamos a estar Sí Sí, está bien Ajá ¿Cómo está? Buenos días ¿Cómo estás? ¿Muy bien y usted? Bueno, andamos Qué bueno Tres dólares ¿Dónde no la quiera? Se la dejo en tres a usted Tres dólares La quiero, pero... Ahorita nos vemos ¿Qué tal? Andale ¿Es para zapatos? Sí Sí, es para zapatos Mira, está una de para zapatos Ahorita lo traigo $10 Bueno, $10 ¿Dónde? $10 Está muy barata Está barata, sí Este, mira Dos por ese Sí, quiero la planta Quiero este Que venga la droga Sí Sí, serían 5 por los dos Yo se los pago ¿Sale? Ándale pues Un dólar Para el niño, ¿verdad? Ay Ah ¿Está dónde el son? Ok Ah, le debo 5 Mire Muchas gracias Gracias Que le vaya bien Y hoy Entonces va a venir ¿Usted viene o su hijo? Sí, no Yo paso por él Ándale Mire Te hará algo aquí Y todos baratos Sí ¿Qué es eso? ¿Cuál? Es una llave para el agua Mire Para el zinc ¿Este a cuánto? Ese se lo voy a regalar Sí, tan chiquito ¿Cuánto serían estos? Son cuatro ¿Cuánto? ¿Cuánto es el de los Dodgers? Ajá Ah, ok ¿Qué le parece? $3 Gracias Ándale ¿A cuánto la da esta? Ah, se la dejo en 8 Mira, aquí está su cambio $17 Gracias Se la dejo en 7 si quieres Aquí, para que tenga estabilidad Para que no Que no se vaya a mover y eso Es para estabilidad Sí Pero está, está bien ¿Se la va a llevar? Sí Ah, ok Bueno, muchas gracias Ándale Que le vaya bien Yo solo quiero ver ¿Quieres dos? Deme un dólar por dos ¿Qué le parece? Dale Ahí ¿Esos dos está bien? Sí Ok Mire, aquí está su cambio $4 Gracias Bueno, miren Esta es una de las televisiones Que me encontré esta semana Fue donde la señora me dijo Que Si servía Y pues sí Sí sirve, miren Ahí está No le he conectado ninguna Antena ni nada Pero ahí se ve que sí Está funcionando Al máximo Bueno, esta está al 100 Ya calé esta Pero se las voy a mostrar Para que vean Que también sirve No traigo antena Así que nada más Ahí está, miren ¿Se lleva las dos? Sí Ok, perfecto Aquí tiene Le debo cuatro Bueno, esta miren También está trabajando Al millón Esta Y pues ya vieron Esta también Así que Vamos a ver si se venden Así que hay un Un, dos, dos, tres y cuatro 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 dólares Cuatro dólares ¿Cuál es mejor para ti? Ah, cinco Y gracias 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 Have a good day Thank you ¿Cómo estás? Es televisión No tiene bocina Sí ¿A cuánto de? Es de las viejitas ¿30 dólares? ¿30? Sí, de cada vez Ajá Sí Es bien viejita esta Super viejita Yo la he visto Pero siempre pensaba Que era como para Composar Sí, como computadora Sí, parece Ajá Pero Ahí prendió ya Más que ocupas Conectarle un O sea, DVD player O algo Sí, acepta Como Venmo Paypal Zelle Tengo Paypal O Zelle 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 es mejor Ok, hay que ser Zelle Sí, está bien Está muy bonita Sí, me gusta Algo diferente Algo bien Unas bolsas y todo Sí A ver si llega rápido Ahí está Ok, siga Ya me llegó Ok Sale Ok Yo te la guardo Ok, aquí nos vemos Sí ¿Se recuerdan de esta? Me la encontré Ya hace mucho tiempo Pero ahí la estuve guardando Y hoy sí me la traje Bueno, aquí Aquí la voy a guardar Para cuando vengan Dos Tres Cuatro Cinco dólares Ok Gracias Que tengas buen día Las dos Ok Dos dólares Sale Muchas gracias Que les vaya bien ¿Lista? Listo Ándale Lista Lista Ok Ok Agarré diez piezas Ok Perfecto Diez dólares Su cambio ¿Quiere bolsa? Por favor Ok Esa maleta que tiene ahí A ver ¿Puedo enseñarle? Claro que sí ¿La tiene de venta? Sí Cinco dólares Esta Sí Sí Sí, miren ¿Vengo por el Ah, sí Claro Ya se lo entrego Aquí tiene Que tengan muy buen día Hasta luego Gracias Ah, bueno Los echamos Si le di su cambio ¿No? No, todavía no No, sí se lo di Le di dos días cinco Ah, sí Ahí Le di dos días cinco Ahí está Ok Mira Ándale Gracias Que tenga buen día Ah, claro Está bien Sí, sí Está bien Bueno, miren Este egresito Sí prendió Ahí está echando aire Miren Ahí está echando Airecito Así que A ver si se vende Aquí seguimos En las ventas Ahí voy a poner Una foto De nuestros amigos De Nuevo México Que vinieron a visitarme El domingo pasado Ahí nos tomamos Una foto No más que en el video De ese día No No puse la foto Se me pasó Pero aquí están ellos Que vienen desde Nuevo México Ellos Antes venían muy seguido Pero ahora Por lo de la gasolina Dicen que Pues han parado De venir a Las Vegas A comprar cosas Entonces Parece que ya Van a volver a Empezar a estar Viniendo seguido Pues aquí los esperamos Y Ojalá Podamos venderles Varias cosas Cinco Bien Gracias ¿Quieres una bag O estás bien? Sí Ok Gracias ¿Nomás el de abajo? No ¿Otro? ¿Eso no? No No ¿Qué? No No ¿No se le sale? La cosa ¿Se lo puedo dejar? Sí Aquí déjala ¿Ya cuándo? Sí Sí No 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 se te olvide Y aquí ¿Ya cuándo? Ándale Si está bien con ese Sí ¿O quiere otro? Mire este está mejor Sí Yo creo que ese Ajá A ver este Mire este está bueno Mire ¿Verdad? Mire Ándale pues Que tenga buen día Gracias Miren ahí está dando vueltas Y pues sale el airecito por aquí Nomás hay que echarle agua aquí Y prender la bombita Y funciona Bien hecha Hay un aire bien frío Así que Muy bien Muy bien Yo le dejo a 50 también Si se los quiere llevar Son 3 dólares ahí Le igualo el precio Como en la Walmart Se los lleva Ok ¿Por dónde está? ¿Por la Washington? ¿O qué es? No Aquí está cerca Oh aquí cerca ¿Y allá vive entonces? ¿Allá vive? Casa Ahí vive Ahí vive Pero No Sí tengo 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 todo Tengo agua Tengo luz Tengo todo Pero vive aquí en Las Vegas No sé dónde Estoy vivo Estoy aquí Ahí todavía tengo 15 días Aquí ya voy a ir Como mañana ya me voy para allá Ya me sube otras dos semanas Ah Qué a gusto Yo me voy para Los Ángeles No 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 De La Pachangue ¿Usted bien a gusto? No Tengo a nadie No No Tengo a nadie No Sí Ah Ok Aquí tienes No A ti Que les vaya bien Gracias No hay seis No hay seis No hay seis Así que Así que Entonces voy a hacer 20 20 20 Para todo Para todo Para todo Sí Ya, ya está. Ya está. Gracias. Tengan un buen día, ¿ok? Sí, sí. No, no tanto, ¿verdad? Tú puedes hacerlo. No tanto. El 89. Gracias, que les vaya bien. Miren, también lo puedo usar para zapatos. ¿A cómo lo tiene? ¿Se lo dejo igual en 3 dólares? Sí, sí me lo llevo. Ahí es Coliman, que no haya coche. Ahí está. Le ponen la sombrilla. El pedazo de sombrilla. Lo que sobró de la sombrilla. Bueno, de perdida tapa. Sí, sí. ¿Verdad? No, pues no, no, no. ¿Qué es esto, oiga? Son de los panecitos que preparo yo. Ah, bueno, gracias. Son morditas de nata. Ahorita me voy a echar uno. Ah, ok. Me voy a echar uno. Vale. Ándale, muchas gracias. Ándale, pues entonces. Entonces, yo se lo paso a dejar. ¿Encontraba yo? ¿Un dólar? No encontraba. Me lo envié allí, allí encuentras. ¿Ah, sí? Porque yo lo busqué en muchas partes y nunca lo encontré. Ah. Bueno, le vamos a entregar a la señora este. Lo más que dice que no cabe en su carro. Entonces, nosotros se lo vamos a entregar. Hola, señora. Muy bien. ¿Cómo están? Parece que se acaba de vender una. Ah, ahí está, mire. Sí, porque mire. Ya está prendida. Se la dejo en diez a usted. Ustedes ya alguna vez me compraron, ¿verdad? Ya vinieron. Sí. No, nos regaló una lámpara. Oh, les regalé. Me compramos en diez. Pero sí me acuerdo de ustedes. Ajá, me acuerdo de ustedes. Sí. Sí. Yo ahí sigo viendo. Los mira. La cosa es que, para llevarnos, pues, en el bus, ¿cómo estamos te la van a llevar? Eso, ahí está el detalle, ¿verdad? O ustedes vienen en el bus. En el bus. Bueno. ¿Y dónde viven? En la Bonanza y la veinte. Bonanza y veinte. Ajá. ¿Yo se los puedo pasar a dejar? Sí. Bueno, si me lo dejo en diez. Sí, se las pagamos y le damos la dirección. Ajá. Yo se las dejo. Ah, sí. Porque si vienen en el autobús, pues, como que no. Sí. La próxima semana no voy a venir porque es cumpleaños de mi niño. Le vamos a hacer su fiestecita. Mire, cuarenta su cambio. Ok. Le vamos a hacer su fiestecita al Junior. Pero, para el próximo, sí. Pues, muchas gracias, oigan. Gracias a ustedes. Que tengan muy buen día, eh. Igualmente, eh. Igualmente, eh. Igualmente, eh. Igualmente. Igualmente. Igualmente, ándele. Gracias. Hasta luego. Miren, se recuerdan esta también. Esta también funcionó, miren. Ahí está trabajando. Así que, apenas. Ahí está, miren. Ahí se escucha, ahí sale el aire. y pues vamos a tratar de venderla a ver que tal bueno ya estuvo por el día de hoy esta venta de chacharitas que nos encontramos aquí en las calles de las vegas ya se acabó el baile se acabó la gente, se fueron ya así que yo les doy las gracias por haber mirado este video y nos vemos en un próximo de andar buscando más chacharitas así que cuídense mucho nos vemos y hasta luego muchas gracias y nos vemos en un próximo y nos vemos en un próximo y nos vemos en un próximo